... Esta noche en New Jersey, en el Estadio Bed-Light, Colombia tendrá su segunda salida amistosa frente a la selección argentina. Varias novedades presentan la formación titular. El técnico Reyes correspondiente al grupo que le ganó a Venezuela. Desde noviembre del 2011, Colombia no le marca un gol a Argentina, racha que espera terminar hoy en el Med-Light Stadium de New Jersey. Sabemos que Argentina es un rival diferente a Venezuela, diferente por características, por velocidad de juego, por propuesta, pero los verdaderos buenos equipos deben reconocerse por su estilo. El técnico Arturo Reyes dirige su segundo juego con la tricolor de mayores, que renueva a jugadores al igual que los argentinos. Hay jugadores experimentados que van a continuar y otros que no tuvieron la posibilidad de ser inicialistas, lo van a poder hacer en este juego. En las estadísticas entre Colombia y Argentina, la selección tricolor se ubica en la posición número 14 en el ranking FIFA, mientras que Argentina es número 11. Han jugado en 35 ocasiones, con 8 triunfos para la tricolor, 19 para la del Biceleste y 8 empates, con 34 goles a favor y 67 en contra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!